Ay, esto está grabando. Hola mis favoritas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título, en el video de hoy viene otro capítulo de Se acabó lo que se daba, es decir, de pronto terminado. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Bueno, señores, este video promete porque esta bolsa está full. O sea, yo decía, pero porque es que pesa tanto, es que está full, full, full. Así que vamos a empezar y voy a empezar, señores, con este shampoo que tengo aquí. Deja poner la bolsa allí. Este es el shampoo de 13M. Este es el shampoo que yo estoy usando ahora mismo. Siempre les hablo de este shampoo. Es un shampoo que es de hidratación intensa, contiene vitamina E. Y es un shampoo que es preciso para cabellos secos y dañados. Este shampoo viene con tecnología micelar, que yo hice un video hablando del agua micelar y todo eso. Eso lo voy a dejar aquí en arriba para que ustedes vayan y lo miren. Es un video que si tú eres amante de cuidarte el cabello y de tenerlo fabuloso, tienes que verlo. Total, que este shampoo me gusta, va a volver. De hecho, lo estoy usando y tengo también mi backup. Es bastante hidratante para los cabellos que tienden a ser secos y como dice aquí, dañados. Va muy, muy bien. Así que lo recomiendo y lo volveré a comprar. Y bueno, ya lo tengo allí. Lo siguiente que sale por aquí es esta botella. Esta es una crema de reparación intensa de neutrógena de su línea Fórmula Noruega. Como pueden ver, mi amor, yo la saqué, la exprimí hasta el último juguito. Esta crema me gusta muchísimo, muchísimo, sobre todo en verano, en un buste, en invierno. Es súper hidratante. O sea, cuando te la aplicas, la piel la absorbe. Te mantiene esa piel hidratada por días, ¿eh? No es de que un ratico y después tú sientes otra vez esa piel, mi amor, más seca que el Sahara. No. Te mantiene esa piel hidratada por días. Dice que es para pieles muy secas, sensibles, con sensación de picor, irritadas. Y bueno, es sin perfume y es una crema que es hipoalergénica. Totalmente de acuerdo. Yo esta crema solamente la usaba cuando, en invierno. Porque en verano o el resto del año. O uso la que es de oliva, que es de Mercadona, que no sé si tengo aquí algún pote. O ahora mismo estoy usando también lo que es el aceite Bio Oil, ¿verdad? Porque, bueno, me lo estoy poniendo en las piernas y tal y cual. Pero para invierno, esto es fabuloso. O sea, es que te mantiene esa piel on point por mucho frío que haga. Bueno, lo siguiente que sale por aquí, y esto se acabó ayer, precisamente, son las toallitas de... Estas son de Mercadona, si no me equivoco, que son para pieles secas y sensibles. Son toallitas desmaquillantes. Yo no las uso para la cara, como siempre les digo, sino para limpiarme swatch, para algún retuquito y tal. Me gustan. Vamos a volver. Tienen que volver, mi amor, porque no tengo más. Lo siguiente... Uy, esta maquillilla me encantó. Lo siguiente que sale por aquí es esta mascarilla. Mírenla allí, a ver allí. Esta es de la marca de LabCose. Es una marca que es coreana. Esta mascarilla, señores, dice que te va a aportar como smooth, que te va a suavizar la cara. Pero esto es aloe vera puro. O sea, esto es una maravilla. O sea, tú te pones la mascarilla. Ella viene con lo que llaman She's Mask, que es como la mascarilla esta de algodón, ¿verdad? Y obviamente es su líquido. Te pones esta mascarilla. Y lo que viene siendo el líquido, que al final no es un líquido, sino como una crema. Tú la sientes como tan hidratante y tan humectante. Wow, eso yo me lo dejé en el rostro y me lo dije, miren, no por 15 minutos, yo creo que por lo menos media hora. Y mi piel estaba, estaba contenta, señores. Ustedes dirán, no es catasloga. No, mi piel estaba realmente hidratándose y recibiendo los nutrientes. Ustedes saben que el aloe vera es fabuloso. Sirve para todo. Y una mascarilla que sea netamente de aloe vera, la piel agradece. Yo la recomiendo totalmente. Esa, yo la compré en un pack que tienen aquí en Costco, que vienen 10 mascarillas de diferentes, digamos, de diferentes funciones. Tiene de carbón, tiene una que es de perlas. Esta no la había probado y me encantó. La recomiendo totalmente. Que va a volver, sí. De hecho, yo tengo por allí otra. Otro producto que sale de aquí, mi amor, porque esto es de dudosa procedencia, es este producto que es de Kylie Cosmetics. Esto es un face wash. Esto básicamente hace espumita, esto es para lavarse el rostro. ¿Por qué sale de aquí? Porque este líquido se supone que es transparente, transparente, rosadoso. Es lo que yo he visto en internet. Cuando esto me llegó, vino de ese color. Amiga, eso es de dudosa procedencia. Entonces, yo me puse a buscar en internet y leyendo, hay mucha gente que dice que de los productos, de sus componentes, hay alguno que se ha oxidado y por eso llega así. Dicen que puede ser el calor de los aviones, porque esto me vino en una boxy-sham, puede ser el calor al que, bueno, que reciben los paquetes en el avión, etc. Pero, mi amor, yo esto no me lo voy a poner, porque si esto cambia de color y dicen ellos que es algo que se oxidó, yo no sé si la fórmula cambió y, mi amor, no quiero problemas. Entonces, este producto sea lo que yo lo estoy usando para lavar las brochas, así mismo, para lavar las brochas, porque, bueno, ya que según ellos dicen que no hay problema, que se puede seguir usando. Yo no me lo voy a poner en el rostro, pero lavo las brochas con eso. Así que, por eso lo saco. Otro producto que saco, amiga, y usted dirá, ¿qué te pasa? ¿Por qué lo sacas? Es este agua micelar, se los voy a mostrar, que es de Bavaria, es desmaquillante, como pueden ver ahí, es bifásico. Yo no sé qué tiene esto, entonces dicen que es para pieles sensibles. Dicen que es por 100% vegano, dice que obviamente elimina el maquillaje sin resecar, calma e hidrata. Yo no sé qué contiene esto, pero cada vez que yo me desmaquillo, que me hago la doble limpieza con este producto, toda esta zona del contorno se me irrita, me pica, me arde. ¿Qué tiene? ¿Por qué? No lo sé. Entonces, como yo no voy a seguir en eso, ni soy masoquista, pues yo saqué esto. No sé si dárselo a alguien más, no sé si es mi piel, no lo sé. Pero esto va afuera porque, ¿verdad? Aquí no estamos para sufrir. Y el siguiente producto que vamos a sacar por aquí es este, que es el Take Day Off de Clinique. Mírenlo allí. Esto yo lo saco, bueno, esto se acaba una vez al año porque es verdad que compro uno anual. Esto es un bálsamo desmaquillante de Clinique. Para mí es el mejor que yo he probado hasta ahora. Yo he probado de Pharmacy, he probado uno de... bueno, el de To The House no era un bálsamo, era un aceite. Para mí este es el mejor. O sea, tú agarras, agarras un poco, te lo calientas entre los deditos y empiezas a masajearte todo el rostro. Eso derrite el maquillaje, pero de una cosa insofacta. La derrite, esto no te pica en los ojos y te cae un poco. Cuando toca el agua, se retira completamente, no te queda la cara grasosa. Para mí es el mejor y obviamente si voy a volver, de hecho, ya estoy usando el que compré. Yo lo compro justo todos los diciembre y ya está en uso el otro. Me encanta y el precio, a pesar de que es de Clinique, no es un precio que sea como súper, súper elevado e imposible. Está bastante bien y si lo agarras con descuentos, pues muchísimo mejor. Bueno, seguimos y paramos. Lo siguiente que sale por aquí es esta mascarilla que es de Kerastase. Esta es de la marca de Resistance, como pueden ver allí. Esta mascarilla es fabulosa, es hidratante, huele riquísimo. Es que el pote huele riquísimo. Huele riquísimo. Esta mascarilla te hidrata el cabello, te lo humecta. Dice que es específicamente para cabello grueso, para cabello que esté reseco, que esté dañado y maltratado. Y la verdad es que yo lo certifico. Yo esto me lo aplico. Bueno, podría decir una vez al mes, porque es verdad que yo roto los productos. Y me lo dejo allí, señores. Yo, por lo general, me dejo los productos hasta 30 minutos. Yo no me lo pongo de que a los 3 minutos, como dice el envase, me lo retiro. No. Yo me dejo eso hasta 30 minutos para que el cabello absorba bien los nutrientes, para que el cabello se nutra bien. Usted dirá, ¿qué hacen esos minutos? Bueno, pues póngase a lavar el baño, póngase a cortarse las uñas, yo no sé. Pero deja que el cabello absorba. Y verás la diferencia. El cabello se ve alimentado, se ve nutrido, se ve con brillo. Es un producto que siempre quiero tener. Así que, por supuesto, él va a volver. Le estoy acabando un par más para hacer otra vez otra compita. Pero de que va a volver, va a volver. Otro producto que me encantó muchísimo y me da penita porque no le pude sacar hasta la última gota, es este que es de la marca de The Ordinary. Mírenlo allí. Este es un peel solution. Básicamente, señores, es un exfoliante químico. Es rojo. A ver si así lo identifica mucha gente. Es rojo. Es un exfoliante químico que lo que va a hacer es, obviamente, retirar todas las células muertas de tu piel. Te va a ayudar con lo que son las líneas de expresión. ETC. Él contiene ácidos AHA que pueden ser glicólicos, hialurónico, láctico, ETC. Ellos recomiendan que te dejes este producto como de 10 a 12 minutos y después te lo retires. Yo tengo que decir una cosa. A mí el producto me gusta mucho. Y de verdad, cuando tú te lo pones, yo me veo la cara súper limpia. Sinceramente, después que me aclaro el rostro, yo me veo esa cara súper limpia y más blanca de lo normal. Pero hay personas que este producto les pica un poquito. Ustedes sienten como pequeños pinchacitos. Yo no siento absolutamente nada, amiga. Nada. Es más, podrías hasta olvidarme de que tengo el producto y dejármelo más tiempo porque no me pica, porque no me pone la piel roja. Y miren que yo tengo la piel sensible. Ustedes saben que yo siempre tengo la piel más roja que el resto de mi cuerpo. Y con este producto no me pasa eso. Lo recomendable es aplicárselo en las noches pues para que tú después te apliques una crema que sea bastante hidratante o de hidratación intensa pues para que proteja tu piel. Porque obviamente ser un exfoliante químico y contener todos estos ácidos pues trabaja bastante bien la piel y la exfolia bastante bien. Entonces, ¿de qué va a volver? Si va a volver ahora mismo o no, pero va a volver. Pero otro producto, y este sí que no va a volver, lo siento, es este de Kerstase, que es un serum que dice que es un serum que ayuda a fortificar el cabello. Es un serum que es anti caídas. Y yo les voy a decir una cosa, amiga. Yo no sé, yo no sentí nada, yo no vi nada. Así que yo lo siento, esto no va a volver porque, amiga, yo no vi. Puede que él sea bueno, pero yo no vi nada. O sea, esto pasó sin pena y sin gloria por mi melena porque yo no vi si se me caía más, si se me caía menos, si se paralizó la cosa. No, yo veo que hay mucha gente que se lo pone en la noche, chacachaca, se lo frota, fabuloso. Y al otro día dicen, miren qué suave tengo el cabello. Pues, mi amor, yo al otro día lo tenía duro. O sea, duro. Entonces, esto conmigo no funcionó. Así que esto, lamentablemente, no va a volver. Así que, mírenlo por última vez, mi amor. Ese no vuelve. Bueno, seguimos y paramos. No, creo que tengo dos bolsitas de estas. No, no tengo dos bolsitas de estas. Los discos de maquillantes, estos son de Mercadona, estos son los grandes, los que siempre uso. Obviamente van a volver. De hecho, ya tengo allí repuesto. Me gustan porque son grandes, obviamente abarcan más zonas del rostro y no se despeluchan ni nada por el estilo. Por eso los elijo siempre. Van a volver siempre. Otra cosa que va a volver, porque tengo un backup allí, es este tónico. Es un tónico, bueno, una esencia que es de la marca de Biore. Voy a decir Biore. Mírenlo allí. Este tónico me gustó muchísimo, muchísimo. Este tónico viene con el extractos de 33 ingredientes naturales. Sí, 33, sí, ingredientes naturales. Esto, señores, huele a naturaleza pura. Esto tú te lo apliques y es como que te refresca la piel. Es como que te la revitaliza. O sea, para mí esto es como que tú le das a tu rostro un shot de un batido de estos detox. Donde tú metes piña, rábano y muchísimas hojitas verdes y tú te sientes bien cuando te lo tomas y tu cuerpo lo agradece. Pues para mí es básicamente esto, pero en tónico y para el rostro. Me gustó bastante. Tengo un uso ahora mismo uno, pero ese sí lo voy a volver a usar porque lo tengo y porque realmente me gustó. Ese me vino en una boxy-share. Y a veces la boxy-share tiene en venta. Entonces, cuando necesite tónico, pues voy a acudir a ese nuevamente. Otra cosa que me encantó y se acabó, creo que fue ayer precisamente, fue este serum que es de la marca de Lierat. Mírenlo allí. Este es el Hydrogenist, así lo llaman. Es un serum que es antioxidante. Y bueno, dicen que es un serum y es un booster. A mí me gustó muchísimo, pero ¿por qué? Porque tú notas, o sea, es como medio asiliconado, ¿no? Entonces tú notas que lo que haces es crear como una capa en tu rostro para que la humedad no se vaya. Para que la hidratación se mantenga. Entonces, es que lo notas. Sabes que tu piel está hidratada y protegida. Y al ser antioxidante, pues obviamente sabes que ahí no hay nada que vaya a alterar tu piel. Me gustó bastante. ¿Deba a volver? Sí volverá. No ahora, porque es que tengo mucho serum allí que quiero ir probando. Pero sé que si un día necesito un serum que me proteja la piel, este de Lierat está bastante bien. Yo se lo recomiendo a las pieles secas, a las pieles mixtas y a las pieles deshidratadas. Se lo recomiendo. También sé que hay gente de piel grasa que le gusta muchísimo. De verdad que es un producto. Y ese con la crema, me quedé con las ganas de probar ese serum con su crema. Que yo decía, eso tiene que ser la bomba, pero nunca compré la crema. Bueno, un producto que se va y se va porque yo estoy más blanca o yo no sé qué es lo que pasa. Es esta base de Clinique. Esta es la Super Balance Makeup. Esta base a mí me gusta bastante. Yo la tengo en el tono Alabaster, sí, Alabaster 27. Pero los otros días maquillándome, señores, me queda súper, súper, o sea, se oxida. Y no es que esté dañada porque no huele mal, huele bien. Yo no veo que haya cambiado su composición ni nada. Entonces yo digo, bueno, debe ser el año de encierro aquí. Porque no me queda. El color no me queda. O sea, se me ve naranja. Y yo digo, ¿qué te pasa? Entonces, bueno, para yo tenerla allí, pues la saco. Y bueno, que la aproveche alguien más porque yo no la puedo aprovechar. Bueno, déjame ver que no. Uy, entonces se me cae. Lo siguiente que saco por aquí es esto. Pérense. Voy a sacar estas dos. Lo siguiente que saco por aquí es esto. Que esto es de la marca de Brow God. Esto es para las cejas. Señores, esto está seco. Mira, esto se va porque miren, esto está seco. Por eso eso se va. Mírenlo allí. Esto se va por ahí. Un día de esto dije, ay, déjame usar este producto. ¿Y el producto dónde? Si eso estaba más seco que la mojana. Se va por eso. Ahora, un producto que se va, señores. Porque es que se puso raro, aunque ustedes no lo crean. Ustedes se acuerdan de este serum, ¿verdad? Que yo les dije que lo estaba usando, que lo iba a acabar. Pues mírenlo allí. Señores, no sé cómo mostrárselo. Ahora tiene un liquidito allí. Pero eso que usted ve allí se hizo una bola. Yo decía cuando lo estaba usando, yo decía, pero es que esto no se baja. O sea, yo tenía como dos semanas usándole todos los días, todos los días, todos los días. Le decía, pero es que no baja. No baja el nivel de producto. Y es que adentro, a ver si se escucha. A ver si se escucha. Es que se hizo una bola. O sea, yo no sé qué pasó con el producto, pero ahí adentro hay una bola. Es que quisiera como mostrarlo, pero él no se deja. Ustedes lo que van a ver es el liquidito que está alrededor. Pero ahí hay una bola. Con razón era que eso no bajaba. Y yo dije, bueno, se canceló la operación. Yo no voy a seguir con esto porque en la piel no me pasa absolutamente nada. Pero que eso se haya convertido en una bola, ahí hay algo que no está bien. Entonces, por eso lo dejé de usar. Pero el producto sí me gustó. Sí es verdad que me aporta bastante gloss. Sí es verdad que me hidrata la piel. Me aporta vitamina C. Y tú notas lo revitalizada que queda tu piel. Sí lo notas. Como siempre les digo, lo único que no me gusta es ese olorcito como a piña, como a almíbar de piña, como a miel. Es lo único. Pero el resto está bastante bien. Pero desde que se puso así, yo dije, no amiga. No amiga, no vamos a seguir. Bueno, ya tengo aquí. Ah, es que tengo aquí. Algunos papelitos, señores, que hay que sacar. Bueno, sigamos. Lo siguiente que saco por aquí, que también, porque me la iba a poner y le digo, tú cómo que te secaste. Esa es esta máscara de pestañas de la marca de Gush. Mírenla allí, es de la Last Scooping. Esto se secó, amiga. Mira, mira. Esto se secó, entonces no. No voy a hacer, o sea, no la voy a tener allí. Se secó y va para afuera. Es otra cosa. Este lápiz, bueno. Miren, esto se secó. Esto es el lápiz de Marc Jacobs, para que ustedes vean si esto se secó o no. Miren allí. Y es que es rarísimo, porque es que parece una goma. Miren. O sea, yo lo estoy agarrando y miren, parece una goma. Ustedes están viendo. Mira, mira. No, amiga. Negativo. Usted va para afuera también. Y esto también va para afuera ya. Pero porque se acabó. Es el TLC de Drone Elephant. Esto es un exfoliante, también químico, que contiene 25% de ácidos AHA y VHA. Y bueno, mírenlo allí. A mí me gustó, pero no me parece la quinta maravilla. No sé. Voy a decir lo mismo que con el de Ordinary. El de Ordinary me lo pongo. Sí, es verdad que me veo la piel más limpia y tal. Pero en el proceso como que tú dices, bueno, yo no noto nada. Pues con este también. No noto nada. Se supone que me limpiaba la piel, pero yo no la veía como tan limpia y tan blanca como el de Ordinary. Así que esto se va. Esto sí que no vuelve porque no me parece como una cosa que sea relevante. El lápiz de Margeco. Bueno, yo no lo voy a comprar. Si me viene alguna mini talla, alguna cosa de esas sí. Pero yo comprarlo no. Y esto no, porque me parece que se secó muy rápido. No sé. Como que eso no me da buena, buena cosa. Y ya para finalizar, aquí tengo. ¿Esto qué es? Ah, no. Esto es una muestra. Ah, miren. Esto es lo último que les iba a mostrar. Este es el Seed Nails de Isdin. Este producto claro que va a volver. Esto es un producto que te le aplica hidratación. Te le aplica, o sea, te le aporta vitaminas a tus uñas. Bueno, tú le vas haciendo así. Ya no da. Tú le vas haciendo taca, taca, taca. Y va saliendo aquí producto. Y realmente, señores, esto salva tus uñas. Yo tengo amigas que les han dañado las uñas en estos manicuristas, las uñas postizas y tal. Y se han empezado a aplicar este producto, señores. Y a los días tienen su uña que se les nota que van mejorando poco a poco. A mí me gusta bastante. Realmente este producto me hace crecer las uñas. Siento que me las fortalece un poco. Así que, por supuesto, va a volver. Todos los días que paso para la farmacia digo, me voy a parar. Pero como siempre hay una cola y digo, no voy a hacer la cola y no lo compro. Pero de que va a volver, va a volver porque es un producto que realmente me gusta. Así que nada, señores. Aquí tenemos la bolsita vacía nuevamente. Nuevamente, para empezar, cuéntenme qué les pareció. Díganme si han usado alguno de estos productos. Si tienen la misma experiencia que yo. Si no. Si tienen una experiencia totalmente diferente. Cuéntenme si a alguien le ha causado este producto la misma reacción que a mí. O, por ejemplo, si alguno de estos productos de KeraStase le han servido o no lo han servido. Déjenme todo eso en los comentarios. Manitas arriba si les gustó este video. Y recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que ser? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic. Y que se suscribe también, al lado, es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les sigo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao.